La Chabela de la piscina Sale con Chabela en mano, toca la campana ¡Uno! ¿Qué pasó? ¡Ey, señorita! ¡Señorita! ¡Qué bueno que se acerque la señorita! Bueno, se ha ido corriendo y casi por esa actitud casi termina rebalando y cae el piso ¡Que se acerque la señorita, capitán! A ver si la puede entrar, Lisset ¿Puede repitir las imágenes, por favor, jefe? Imágenes, señor Esto... muy fastidiano, no sé si por lo que conversamos hace un momento pero, bueno, podría mostrar las imágenes ya se molesta hasta el mismo momento, todo muy bien compitiendo de manera correcta ganando la competencia, es más una pequeña ventaja, pero hay un error de Valentina le estaría dando la prueba a Lisset y se termina sale con la horca en mano ¡Gracias! Ahí está en los camerinos y bueno, yo aquí tratando de sacar algún tipo de declaración pero salió rápidamente casi se cae, en realidad, por tirar la horca El señor Suki, ¿dónde está? que yo le he pedido que vaya a traer a la señorita ¿Se está preparando para el desafío? Ah, se está preparando para el desafío, jefe Ah, ya, señor Bueno, no sé si hay audio ya podemos escuchar lo que está pasando está Nico ¿Algún compañero, por favor? Bueno, nadie está por ahí ¿Quién está yendo? Está yendo Paloma vale el alcance a Lisset Ah, bueno, Milu Milu que tendrá pero obviamente no escuchamos nada Jefe Sí, señor Mientras llega alguien y tenemos audio ¿Puedo mostrar el momento? Ahí está, justo Tira la horca y se va Ahí casi se cae justamente por esa actitud Pero ahí está la reacción, señor Sin atrás de pararla El sin embargo se va a Camerino parece que se está cambiando no tengo la menor idea No sé si nos podemos entrar en lo que está sucediendo en Camerino Lisset, ofuscada muy molesta Ya está Paloma ahí para tratar de ver Que la señorita vuelva a los estudios A ver Si tiene que decir algo que lo diga Le quisimos saber qué es lo que lo que le puede haber molestado para salir así Producción La señorita tiene que ir al estudio A ver, chicos Si alguien de producción puede decirle que venga acá Bueno, Milu está con ella No sé si está conversando para tratar de Muy bien Mientras solucionamos ese problema Mientras solucionamos ese problema